Reflexión del Evangelio Gloria a ti, Señor Jesús. Está Jesús advirtiéndole a sus discípulos. Primero, advirtiendo sobre tener pretensiones soberbias. Además, un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo es más que su Señor. Es decir, cada quien tiene que guardar su lugar. Él es nuestro maestro y nuestro Señor. Pero también se vale de la comparación para decirnos esto. Si al maestro y al Señor le han hecho y le han dicho lo que le han dicho y hecho. Es decir, si lo han ofendido, si han dudado de él, si lo han maltratado. ¿Cuánto más a los discípulos? Si eso hacen con el maestro y con el Señor, ¿qué no harán con los discípulos y con los que no son tan grandes como el Señor? Por eso nos advierte. Pero, nos dice una palabra que, ¿cómo vale en nuestro tiempo? Les dice, no les tengan miedo. No les tengan miedo. Miren cuántos esfuerzos hay por asustarnos. Causas bondadosas. La ecología, el cuidado de la casa común. Se vuelve una ocasión de distribuir miedo en medio de la humanidad. Esto se va a acabar. Esto en 30 años ya no existe. El oxígeno se acabó. El calentamiento. El agua está toda sucia. Un momento, un momento. No se dejen asustar. Miles de personas en el mundo buscan asustar porque el miedo es un motor para buscar adeptos. Una hacia nuestra causa. Miren, qué miedo sí. Y entonces, claro, terminamos convertidos en causas. Y normalmente las causas son ideologías. De todos los tipos. De todos los tipos. Pero a la ideología se llega por el miedo. Para que junticos nos defendamos de los demás que son los malos. Nosotros los buenos nos defendemos de los malos. Entonces, asumimos esta ideología. La volvemos un fanatismo. Y después uno encuentra todas esas ideologías transformadas en fanatismos. Llenas de odio. De desprecio por los demás. Más de no lucha por unas ideas, sino lucha contra los demás. Pues bien, no les tengan miedo. Cuidado porque ustedes, si aceptan el miedo en sus vidas, son muy frágiles. Quedan a expensas de los que no vienen de parte de Dios. De los que no tienen a Dios en su corazón. De los que no optan. No estoy hablando solo de opciones religiosas. De los que no optan por la luz. Por la verdad, por la justicia. Por los grandes valores humanos y cristianos. No les tengan miedo y no se dejen cautivar por el miedo. Jesús dice, al contrario, los que yo les digo a la oscuridad, ustedes grítenlo en la luz. Lo que yo les digo en secreto, ustedes salgan a la azotea y dígalo. Ahora, no teman que se descubra nada. No tengan miedo. Verdaderamente, lo único a lo que le debemos tener miedo, por ahí leí la frase de algún gran hombre que decía eso. A lo único que hay que tenerle miedo, es al miedo. Si aceptas el miedo en tu alma, en tu vida, dejas, te vuelves frágil. Aceptas a cualquiera que venga a defenderme. ¿Se acuerdan del cómico tan querido por todos que decía, y ahora quién podrá salvarme? Siempre hay un salvador que viene a uno a librarlo de su miedo. Pero normalmente cobra muy caro, le cobra a uno que uno se vuelva un esclavo de ese salvador. Le quita la libertad, le quita la dignidad, le quita la independencia, le quita el valor que uno tiene. Pues bien, Jesús dice eso. No le tengan miedo. Tenganle miedo al que sí puede destruir la vida. Ese es Dios que nos la dio. Tenganle miedo a Él, por eso, por supuesto que no estamos diciendo hay que tenerle miedo a Dios, pero teman, teman en el sentido de respeten, amen, deseen no ofender a Dios. El temor de Dios no es un miedo a Dios, sino es el deseo fuerte de no ofenderlo a Él, que nos ha amado hasta el punto en que nos ha amado, hasta crearnos, hasta darnos su propio Hijo para salvarnos. ¿Cómo podemos ofenderlo a Él? Tengamos miedo de ofenderlo a Él. Pues bien, Jesús dice algo muy bello. ¿No se venden dos gorriones por un par de monedas? Ustedes no tengan miedo, ustedes valen más que miles de gorriones. Miren lo que ustedes valen y cuánto valen para Dios. ¿Ustedes creen que Él los va a dejar sucumbir en el mal o en la muerte? Para eso Él sacó a su Hijo de la muerte y lo resucitó, para decirnos a nosotros que a nosotros con su Hijo nos va a resucitar de la muerte. Y si no tenemos por qué temerle a la muerte, ¿a qué tendremos que temerle? Si la muerte ha sido vencida y si la vida ha sido salvada por el amor y la entrega de Jesucristo, ¿a qué tenemos que temerle en la vida? Ojalá descubramos todos esos miedos, los noticieros, las propagandas, los discursos ideologizantes que nos traen miedo. Qué bueno que validos de la palabra del Señor nosotros no dejemos entrar el miedo a nuestras vidas. Con nosotros está el Señor, nosotros estamos con Él. No hay nadie más poderoso y salvador que Él. Nadie ha dado tales muestras, nadie ha revelado tanto, hasta qué extremo es capaz de llegar por amor a nosotros para salvarnos. Confiados en Él, no tengamos miedo. Aceptémosle esa invitación y ese consejo a Jesús. Y entre tanto, oremos, pidámosle a María, la mujer valiente del Evangelio, que nos ayude a vivir una fe que nos haga en verdad valientes, vencedores de todo miedo y capaces de confianza total en Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, permanezca para siempre. Mañana la Iglesia celebra con especial gozo y nosotros en Colombia, que la amamos tanto, celebramos la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Encomendemos a ella nuestros hogares, encomendemos a ella la Iglesia que peregrina en medio de esta nación colombiana y encomendemos a todas las profesiones que se acogen a su amparo y protección, en particular a los transportadores de todos los medios de transporte, terrestres, marítimos, fluviales, aéreos, a los transportadores y a tantos otros gremios que se acogen a su amparo y protección. Nuestra Señora, Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Felicidades.